Una vez más bienvenidos a nuestro canal. Aquí mi equipo y yo te compartimos información de valor para tu salud. Solo te pedimos que te suscribas al canal y compartas. Y asimismo al final del video siempre te dejaremos un enlace para que descargues una información de valor para ti. Te invitamos pues a que nos acompañes a seguir viendo el video. Descubre la importancia de una dieta saludable y el ejercicio. El solo hecho de escuchar los términos trabajar o hacer ejercicio hace que muchas personas estremezcan. Sin embargo, es un hecho comprobado que el ejercicio es un concepto importante para un cuerpo sano. Hacer dieta sola ayudará a cualquiera a perder peso, pero debe incluir ejercicios como parte del régimen para mantener la pérdida de peso y el cuerpo sano. Aprender a incorporar un programa de ejercicios, tan fácil como caminar todos los días, aumentará su pérdida de peso con una dieta saludable. Dado que muchas personas son sedentarios la mayor parte del día, agregar el ejercicio a sus vidas aumentará los beneficios de la dieta. Aumentar la cantidad de actividad aumenta los efectos de los hábitos alimenticios saludables. Llevar una dieta saludable con un plan rico en proteínas, buenos carbohidratos, granos, omega, 3 y alimentos bajos en grasas es necesario para una dieta seria. Agregar verduras y frutas frescas a la dieta proporciona los nutrientes esenciales al cuerpo. Eliminar los condimentos y los alimentos fritos de la dieta también es una excelente manera de mejorar los hábitos alimenticios. Evitar los alimentos azucarados y grasos en la dieta aumentará la pérdida de peso al incluir regímenes de caminar, trotar, nadar y andar en bicicleta. Una dieta saludable con ejercicio crea un estilo de vida saludable que proporcionará un control de peso a largo plazo, así como un cuerpo más saludable que es resistente a la diabetes, las enfermedades cardíacas y otras complicaciones de salud. Agrega agua a la dieta diaria. Beba 8 vasos de 8 onzas de agua para mantener el cuerpo hidratado y eliminar las toxinas y la grasa del cuerpo. El cuerpo necesita agua para tener pulmones, riñones, hígado, cabello, uñas, huesos y dientes sanos. El agua en la dieta también ayuda a la persona a sentirse llena, temporalmente, y elimina las ganas de comer para aliviar la sensación de hambre. Evite la cafeína en el café, té y refrescos. La cafeína no es una buena sustancia química para el cuerpo. Muchos sienten que la cafeína los energiza, pero en realidad, en realidad causa fatiga cuando los niveles bajan, lo que genera un aumento de peso debido a la falta de energía para estar activo. Cuanto más activa sea una persona, más perderá peso. Tendrán más energía, debido a los niveles más altos de ejercicio, lo que provocará que quemen la grasa almacenada. La pérdida de la grasa almacenada reduce el peso y proporciona un cuerpo con mejor apariencia a muchas personas. Usar una dieta saludable combinada con ejercicio y entrenamientos puede convertirse en una forma de vida estándar, lo que lleva a una vida más larga y a un cuerpo más saludable, que puede combatir enfermedades e incluso el resfriado común. Un cuerpo bien mantenido puede combatir las enfermedades cardíacas, la obesidad, la diabetes, el cáncer y otras enfermedades. Las personas han cambiado sus vidas con una dieta saludable, un buen programa de ejercicios, consecuentemente le han agregado años más productivos a su vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lesultado Free things환ers. El cuerpo estate жизни es un buen caso más artvioleta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.